Hey yeah, en emergency, mandinando Esto es pa' ustedes, pa' todas las chales, pa' que les guste fumarle y fumarle Y donde están las mujeres, donde están todos los que nos prefieren Esto es pa' ustedes, pa' los reales, pa' que les metan duros los metales Y donde están los pasteles, este era el medio pa' todos ustedes Chiquiri bam bam, por la calle peligroso, en esto soy el oso, por la vida malizoso, tenebroso, destrozo a cualquier oso, superoso y sabroso, pa' las nenas que les gusten bien duro el belicioso. Dime dónde, dime cuándo, te toco me besa, te toco la espalda pa' encima de la mesa, te tiro destreza, belleza tu cara pa' ti son mis letras, un poeta gallega, hasta el gato devora mi rap princesa. Es el beat bam bam bam, tu mueve el bum bum. Y quiero bailar pegado, y despacito a otro lado, y nos tocamos el oscuro pegado. Esto es pa' ustedes, pa' todas las chales, pa' que les guste fumarle y fumarle. Y dónde están las mujeres, dónde están todos los que nos prefieren. Esto es pa' ustedes, pa' los reales, pa' que les metan duro a los metales. Y dónde están los pasteles, este del medio es pa' todos ustedes. Te hago las entradas o perdiendo, corre lento, estoy dispuesto, te apuesto que me lazo. Me conecto bien certero, no te miento, a ver vino que me tiento. Y si falta copaquita la hacemos, si tomamos ahí nos vemos. Favorito soy tu tipo, no te privo, así que ven anda conmigo, siente el ritmo. Si no es vivo hasta el piso, el pelo te rizo, modo sismo, da lo mismo. El lugar igual se pilló, en la calle o en la disco. Es el bim bam bum del boom, tú mueves el boom boom. Y que lo baile pegado, y despacito otro lado, y nos tocamos el oscuro pegado. Esto es pa' ustedes, pa' todas las chales, pa' que les guste fumarle y fumarle. Y dónde están las mujeres, dónde están todos los que nos prefieren. Esto es pa' ustedes, pa' los reales, pa' que les metan duro a los metales. Y dónde están los pasteles, este es el medio pa' todos ustedes. ¡Suscríbete al canal!